El Bucero Mix, volumen 8 Búscanos en Facebook como Galaxy Music Record El Salvador El Salvador Robert DJ El Master Musical Ay, aquí les traigo señor Aquí lo traigo mi hermano Esta cumbia si es sabrosa Todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico A los grandes y a los chicos Esta cumbia que resuena Y te hace olvidar las penas Ritmo con sabor a cumbia Pa' que goce San Vicente Y lo toca la canela Pa' que bailen los guanacos Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano ¡Galaxy Music Records! Un saludo para todos los sonideros del mundo Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura Moviendo la cadera Pones en el ombligo Te pones una vela Moviendo la cintura Moviendo la cadera El baile de la vela Es pura buchadera Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo Que es pura candela Este es un nuevo ritmo Que es pura candela Ahora todos bailan El baile de la vela Ahora todos bailan El baile de la vela se te quita eso, esa tembladera, y esto, es pa' gozar. Oye Mayo, que tú no sabes bailar la vela, bueno, yo te lo he enseñado, oíste, que cosa más grande. Mira, tú, debajo de la Don María, donde te da la tiquita, ten, 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 ahí te pones la vela, oíste, hasta que se derrita el esperma, la sabor. Vente la vela, vente la vela, vente la vela, vente la vela, que se ponga a colora, que se ponga a colora, que se ponga a colora, porque te paramos a. Esto te pone a bailar, este te pone a gozar Esta es pura sabrosura, pura sabrosura Ahora todos bailan, esta gozadera Y te da la tembladera Baila de la vela, baila de la vela Ahora todos bailan, pura gustadera Pura sabrosura El baile de la vela, el baile de la vela ¿Tú sabes quién hizo este ritmo? Villa, 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 Villa Villa nueva Este mix es gracias a la edición número 8 del Bucero Mix El Master Musical No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo El busero mix Parte 8 Galaxy Music Record Agarra la onda Lupe Estaba tan solita Pero no lo supe De haberme imaginado Me hubiera gustado Porque tú me gustabas Yo te llamo todo Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no ocupe De haberme imaginado Me hubiera gustado Llevarte brosadita Y en el micro Caramba que lento andaba Cuando decidí venir pa'ca Cada vez que te miraba Queta en la terminal pa'lá Estabas tan re bonita Chiquitita Que caramba De que Dios me permita Que me mires Y me paro con tu mamita Me eché un lazo Pero nunca me aventé Estaba tan re preciosa Como luna Como rusa Pero no sabía Ni siquiera imaginaba Con tu mejor entrada Solo tu mucho contigo Porque te gusté Pa' 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 Caramba que lento andaba Pa' pa' Cuando decidí venir pa'ca Cada vez que te miraba Queta en la terminal pa'lá Estabas tan re bonita Chiquitita Que caramba De que Dios me permita Que me mires Y me paro frente a ti Mamita Me eché un lazo Pero nunca me aventé Estaba tan re preciosa Como luna Como rusa Pero no sabía Ni siquiera Imaginaba Que tu mejor es nada Solo tu mucho contigo Porque te gusté Agarra la onda Lupe Estaba hasta solita Pero no lo supe De haberme imaginado Me hubiera gustado Porque tu me gustabas Desde ya un montón Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no lo supe De haberme imaginado Me hubiera gustado Llevarte abrazadita Y en el micro Siente y disfruta la música A otro nivel Con los galácticos musicales Yo sé que a ti te gusta bailar Papi Bien apretadito Te mueves cadencio Soy el compás Mira Y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar Papi Bien apretadito Te mueves cadencio Soy el compás Mira Y bien pegadito Un par de aquí Y el otro allá Ay que rico mi amor Y bueno estás Y es que me gustas Tú bailabas Muy suavecito Y apretad Yo quiero que me lleves otra vez Papi A bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez Papi A bailar contigo Diciéndome palabras de amor Mira Aquí en el oído Diciéndome palabras de amor Mira Aquí en el oído Un beso aquí Y el otro acá Ay que rica la tumba Buena estás Y es que me gustas Tú bailabas Muy suavecito Y apretad Un beso aquí Y el otro allá Ay que rica la tumba Y bueno estás Y es que me gustas Tú bailabas Muy suavecito Y apretad Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Suavecito Y apretad Así papi Es que me gustas Tú bailabas Bucero mix Y tu baile Y tu baile Era sensual Y te movías Tus lindas caderas Y tu baile Era sensual Y te movías Por aquí Te movías Por allá Este ritmo De la cume Te invitaba a bailar Te movías Por aquí Te movías Por allá Este baila De la cume Te invitaba a bailar Báila 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 Con la chuchaca Para que siga la tradición Pura uva Mami Dicen que anoche Ya te vieron Toqueteando de aquí Pa' allá Dicen que anoche Ya te vieron Toqueteando de aquí Pa' allá Te movías Tus lindas caderas Y tu baile Era sensual Te movías Tus lindas caderas Y tu baile Era sensual Y te movías Por aquí Te movías Por allá Este ritmo De la cume Tu invitaba a bailar Te movías Por aquí Te movías Por allá Este baila De la cume Tu invitaba a bailar Báila Que baila Báila Mi cume Pero que goza Que goza Pero que goza Mi cume Pero que baila Que baila Báila Mi cume Pero que goza Que goza Mi mamacita No oyes Algo de nada Coqueteaba Coqueteaba Con sabrosura Báila Te baila Báila Mi cume Pero que goza Que goza Pero que goza Mi cume Pero que baila Que baila Báila Mi cume Pero que goza Que goza Que goza Mi mamacita Y un saludo Hasta Los Ángeles California Luciano Urbina Para que goce Ayayay No, yo estoy con Reby Alonso Pura uva Mami Galaxy Music Record Con la música Que a ti Más te gusta Buen día Buen día Llamándote Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida De todo mi corazón Dejándome una herida Raccachín con Raccachín con Hasta las seis de la mañana Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento y comunal Con una tromba marina Y me tienes en la ruina Con una tromba marina Robert DJ El Master Musical Como mi tiempo Fue camara negra Y dice Fisi 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 La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para adelante complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Muévele, muévele, mamó Y el mille, rock Y el mille, le ayuda El flujo dinámico Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los trilleres y los sonideros Puro movimiento, cabera, venga Como vecina, no viento por aquí, por allá, por acá Puro movimiento, cabera, venga Muévele, muévele, muévele Este mix es gracias a la edición Número 8 del Bucero Mix